Vámonos al Prado, también resulta común en las refalosas del Perú, de lo que se infiere que su dulce y suave poesía es de ascendencia hispano-peruana. Este es otro de los aires musicales perdidos en la noche larga de la Pampa. Ya es tiempo de campearlo con el lazo tibio y sensual de las cuerdas guitarreras. ¡Vámonos al Prado, también! No lo preciso de sacarte de la cara y ni el sorriso que yo para quererte. No lo preciso, vámonos del pueblo, ya no hay más que ver, mujeres de a caballo, los hombres de a pie. Vámonos al Campo, que allí está mejor, ahí no está el Intendente y el Gobernador. De los cien imposibles que el amor tiene, llevo ya vencido, noventa y nueve. Vámonos, mi niña, volvamos después, porque este prado tiene derecho y revés. ¡Vámonos al Prado, también! ¡Vámonos al Prado, también! ¡Vámonos al Prado, también! No tengo quejas, ellos quieren mirarme, tú no los dejas. De tus hermosos ojos, no tengo quejas, ellos quieren mirarme, tú no los dejas. ¡Vámonos al Prado, también! ¡Vámonos al Prado, también! ¡Vámonos al Prado, también! No hay más que ver, mujeres de a caballo, los hombres de a pie. Vámonos al campo, que allí está mejor Ahí no está el intendente, ni el gobernador En el mar de Cupidos pescan las niñas Con anzuelos de plata, de oro las líneas Vámonos mi niña, volvamos después Porque temprano tiene derecho y revés No me persigue nadie, nadie me busca Y me voy campo afuera porque me gusta Se ríen las mañanas, las tardes lloran Y a mis sueños la noche me los retoma A la huella, a la huella, dame la mano Me llaman las distancias, me tira el llano A la huella, a la huella, ahora los dejo Para orientarme en la noche, tengo el lucero El aplauso fuerte ¡Vámonos! 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 Como rayo de sol, a un mercado de mañana Igual que la luna, en la madrugada Las cosas no cambian Es la magia del amor, tan bonito Lo mismo llega y se va, pero cuando es verdad No reflejan tus ojos benditos No hay noche sin vida No hay lluvia sin agua Esa es la vida Si el amor no existiría Dime noche sin vida No hay lluvia sin agua Esa es la vida Si el amor no existiría Dime que sana a mí Si te vas y me dejas a ti Sobre tu amor quiero que harás el corazón De donde te vayas, por favor A mí no existe pa' mí No sabe No hay nadie que eriza La piel que me enterré Que el viso lo es Que tengo el amor Y así se entrego a esa piel Y se lo amane Y me daré lo mejor de mí Disfrutando juntos día y noche A por los que me quieres tú No hay noche sin día No hay lluvia sin agua Que el signo es la vida Si el amor no existiría No hay noche sin día No hay lluvia sin agua Que el signo es la vida Si el amor no existiría Confía en mí Y tú verás que bien la vamos a pasar Tú y yo Confía en mí Y tú verás que gozadera Pa' tu corazón Y viajaremos con el mundo Y se la van a hasta Roma Y ahora te va a poner rumbo Y por la gente de suena No hay noche sin día No hay lluvia sin agua Que el signo es la vida Si el amor no existiría No hay noche sin día No hay lluvia sin agua Que el signo es la vida Si el amor no existiría No hay noche sin día No hay lluvia sin agua Que el signo es la vida Si el amor no existiría No hay noche sin día No hay lluvia sin agua Que el signo es la vida Si el amor no existiría No hay noche sin día No hay lluvia sin agua Que el signo es la vida Si el amor no existiría No hay noche sin día No hay lluvia sin agua Que el signo es la vida Si el amor no existiría No hay noche sin día Música 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 Música